Creo que los Frente Amplistas finalmente comprendimos que las elecciones internas importan, que son parte de un proceso electoral único, que no es lo mismo afrontar una elección nacional con una base de 250.000 votos, como hubo en 2019, que con una base de más de 400.000 que hubo ahora. O sea que creo que ese es el primer gran resultado del domingo, la espectacular votación del Frente, obviamente, acompañado también de un declive importantísimo de la votación de los partidos de la coalición de gobierno, ¿verdad? En segundo lugar, creo que un aspecto también que son lecciones aprendidas de errores cometidos previamente fue el proceso que hizo el Frente ese mismo día, definiendo la fórmula que tenía que definir, la que la gente colocó sobre la mesa, con Yamandú y Carolina, de manera fraterna, unitaria, son los dos compañeros que han acumulado más capital político en toda esta etapa, y el Frente tiene por delante una elección muy reñida, muy peleada la elección nacional, y por lo tanto no puede darse el lujo de desperdiciar ni un gramo de capital político. Creo que hemos puesto sobre la mesa rápidamente la fórmula más potente que hoy el Frente tiene para colocar, y lo hizo de muy buena manera. También en oposición a lo que ha pasado, por ejemplo, en el Partido Nacional, nuestra fórmula la puso ahí la gente, no tenemos que estar una semana entera tratando de explicarla, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con, particularmente, con la lista, terminan siendo la tercera fuerza, la lista 95 votó casi 30% menos que en las anteriores, ¿no? 27% menos. No, 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 esa conversación está mal hecha, porque involucra cosas de elecciones muy diferentes, pero en todo caso, nosotros nos consolidamos, primero estamos satisfechos de la votación, creemos haber contribuido significativamente a todo el proceso electoral del Frente Amplio, Obviamente, nuestro periplo fue bastante particular, porque iniciamos... Hay una gran diferencia con el MPP, ¿verdad? Sí, claro, el MPP tuvo un despliegue muy importante, ¿verdad? El más importante. Nosotros tuvimos un periplo bastante particular, porque iniciamos la campaña con una precandidatura, y bueno, a la luz de la polarización que se dio en la interna del Frente, optamos por dejar de lado nuestra precandidatura, acompañar la precandidatura de Yamandú, y bueno, considerando todo ese proceso, estamos satisfechos con nuestra votación, nos consolidamos como la tercera fuerza dentro del Frente Amplio, pero además con una perspectiva muy buena, porque son muchos los sectores en el Frente que votaron a Yamandú, también que votaron a Carolina, incluso alguno que votó a Andrés Lima, que tienen una impronta serenista, que tienen un perfil con el cual nosotros tenemos una sintonía política fuerte, así que esta base muy buena que nos da la votación de la 95 también es el soporte para un espacio de diálogo, de negociación, de acercamiento, con un conjunto de sectores que, bueno, confiamos en que vamos a poder tener acuerdos políticos que nos hagan aún más potentes en la elección de octubre. Usted hablaba recién de elecciones aprendidas, y ponía el ejemplo de cómo se dio, en este caso, la formulación de la candidatura finalmente de Orsi en compañía de COSE de cara a las elecciones de octubre. En el 2019 no pasó ese proceso en el Frente Amplio, de hecho Martínez sorprendió a propios y a extraños eligiendo a Graciela Villar, y en este caso usted ponía el ejemplo del Partido Nacional y decía que iban a tener que estar en una semana explicando por qué la decisión de esa fórmula. ¿Cree usted que de cierta manera lo sorprendió también en aquel momento cuando Martínez decidió de esa forma y también se puede equiparar al caso de hoy que le sucede al Partido Nacional? Bueno, no sé si hay que pensar como dos procesos que son iguales, ¿verdad? Los procesos políticos cinco años después tienen significados distintos, pero evidentemente el proceso que el Frente tuvo en 2019 no fue el mejor, creo que todo el mundo lo percibió, y fue parte de la autocrítica que desarrollamos durante un buen tiempo en la interna del Frente Amplio. Lo bueno es que de esa autocrítica salieron lecciones y el Frente en general ha reaccionado correctamente a esas autocríticas y ha tomado esas lecciones. No es que diga yo que ellos necesitan una semana para explicarlo, basta ver todos los programas periodísticos e informativos y demás que donde hay los propios candidatos o los referentes del Partido Nacional, creo que la pregunta ineludible que ustedes los periodistas hacen tiene que ver con tratar de entender esta formulación que hace el Partido Nacional como fórmula para octubre. Y yo qué sé, yo lo digo un poco en caricatura, o es una jugada maestra o hay un error político. Yo todavía la parte de la jugada maestra no la logré entender, digamos, pero no voy a decir más que eso, porque es un proceso que están viviendo el Partido Nacional y bueno, nosotros estamos muy conformes con el proceso que nosotros hicimos, con la fórmula potente que ponemos sobre la mesa y ya prendió motores, porque eso es lo bueno, al hacerlo en los tiempos correctos te permite prender los motores antes y en eso estamos concentrados, vamos a estar todos los sectores y la militancia frente a Amplista, encolumnados atrás de la que entendemos una fórmula potente que es la que debiera ganar en el mes de octubre. Vergara, vuelvo un poco a su lista, la lista 95. Según algunos datos, según los datos en las internas, en el 2019 votaron 47.881 y este año votaron 35.116. ¿Esto dice que no es así? ¿Que esos datos están mal? Esos 47, no existía la lista 95 en el año 2010. Es una suma arbitraria de sectores, ¿verdad? Y además desconoce lo que es una elección totalmente diferente que es la que es de ahora. Yo en aquel momento era precandidato, estábamos conformando un nuevo espacio que se tradujo en fuerza renovadora. Asamblea Uruguay, por otro lado, obviamente, con toda su trayectoria y su tradición y la figura de Danilo, fuimos separados. No es correcto sumar sectores y ver después cómo da. Acá hay un proceso que fue bien distinto, en donde también hay compañeros o compañeras de fuerza renovadora o que estaban en nuestra precandidatura que circunstancialmente optaron por acompañar a Carolina y no a Yamandú. Por eso esa comparación y esa suma es bastante falaz. Gente que, obviamente, ahora se reincorpora a las filas de la 95 y vamos a ir, obviamente, juntos hacia octubre. Por eso le quito entidad y rigor a esa comparación. Claro, pero entonces vamos a los números que sí tenemos ahora. La diferencia entre Orsi y Cose es de 88.000, casi 400 votos, ¿verdad? Ustedes aportaron 35.000. Esto implica menos del 50% de lo que fue la diferencia. O sea, como para decir qué peso tuvo ese voto, que es muy importante, nadie lo desmerece, por supuesto, pero que no hizo a la diferencia para que Orsi ganara. ¿Cuál es? ¿Cómo influye eso, por ejemplo, más allá de las votaciones, pero cómo influye a la hora de negociar cuál puede ser, por ejemplo, la política económica? Porque está claro que usted, Vergara, tiene un fuerte perfil, digamos, en este tema, en lo económico, para la propuesta que puede hacer el Frente Amplio. ¿Cómo cree usted que va a poder participar su espacio en lo que es la propuesta del programa definitivo del Frente Amplio? Bueno, acá hay varias consideraciones previas. Primero, fue también sorpresiva la diferencia en la interna del Frente entre Orsi y Cose, y bueno, obviamente con una gran votación del MPP, con nuestra contribución que no se mide solo en votos, no se mide solo en votos, se mide también con una impronta y un perfil que creemos que nuestra visibilidad, o nuestras características fueron complementarias a lo que era la formulación de Yamandú como precandidato, que creemos haber aportado también en un terreno que no solo se mide en votos, ¿verdad? No es solo, digamos, hacer como una cuenta almacenera, a ver cuánto suma, cuánto resta. No es solo eso. Y por otro lado, la perspectiva política en el Frente tiene una característica, que tenemos un programa común, un programa acordado, tenemos bases programáticas discutidas durante un año entero con miles de compañeros y a lo cual el Frente Amplio y su fórmula y todos sus sectores nos comprometemos. Ahí ya hay una base sobre la cual diseñar después las políticas y obviamente con un destaque muy importante de la política económica. Sobre esas bases se dialogará y se negociará, pero hay que entender que esta elección interna no es el mapa de distribución político-ideológica ni de los sectores del Frente Amplio, porque esto está cruzado por otros factores, como por ejemplo el tema de las candidaturas. El mapa se da en octubre. Por lo tanto, el peso político que los distintos sectores pueden llegar a tener en el marco de un gobierno que va a ser Frente Amplista en general y en base a sus bases programáticas, es el mapa político que va a surgir de la elección nacional. ¿Pero en qué espera influir, Mario? Esa es la tradición, eso es lo que sucede siempre. ¿Pero en qué espera usted que se escuche y se tome línea de su espacio? No, nosotros tenemos un excelente diálogo con Yamandú. Hemos hablado de distintas áreas en donde seguramente los equipos de los sereñistas tienen mucho para aportar, hay muchas áreas, porque hay mucha gente que tiene trayectorias de gobierno, que participó en 10, 15 años de los gobiernos del Frente, en muchas áreas, y eso es muy bien visto también de parte de Yamandú, de parte del conjunto del Frente Amplio. Entiendo que en la lógica de la política económica, también como parte del proceso de la autocrítica, además hoy la impronta storista en la gestión económica, que de alguna manera nosotros también representamos, ha penetrado esencialmente en casi todo el Frente Amplio, hay un mayor consenso, creo yo, dentro del Frente Amplio, de que la orientación de la política económica se tiene que basar en el orden macroeconómico, que no hay, como decíamos siempre con Danilo, experiencias que conozcamos de desarrollo económico y social basados en el desorden, y en la definición de políticas, en la definición de tener políticas de crecimiento, políticas de inclusión, políticas de distribución, pasar de los mayaoro y el derrame a el crecimiento, la inclusión y el desarrollo social y cultural. Bueno, ayer justo hablando de políticas, el gobierno celebró estar un año con la inflación dentro del rango meta, ¿se puede considerar un logro de esta gestión? Es una buena noticia para la gente, solo que la inflación no es una variable que pulule sola por la vida, es parte de un contexto macroeconómico... Bueno, pero impacta directamente a la gente, ¿no? Sí, sí, todo impacta, porque también otros factores impactan si la gente tiene empleo, no tiene empleo, la economía uruguaya lleva casi dos años sin crecer, prácticamente. Entonces, eso tiene que ver también con políticas, tiene que ver con la ausencia de políticas de crecimiento, no se abordan los temas de la productividad, que pasan por la ciencia, la tecnología, la recapacitación de los trabajadores, la innovación, de la competitividad, ¿sí? Que pasa por fomentar competencia y no monopolios, como en el caso del puerto, que pasa por no tener un atraso cambiario enorme que está afectando la exportación, la producción y el empleo. O sea, hay que ver el mapa entero, ¿verdad? ¿Una inflación más baja es buena noticia para la gente? Sí. ¿Tiene un componente, yo diría, artificial un poco? Sí, también. Porque el atraso cambiario, obviamente, incide en ese terreno. Atraso cambiario que en algún momento hay que recomponer. Pero bueno, volviendo un poco a la lógica de la perspectiva, serenistas tiene equipos para contribuir al futuro equipo de gobierno en distintas áreas. Obviamente la economía es una, eso es innegable. Pero después, más allá de eso, ¿cómo se va a conformar el gobierno? Va a depender de la impronta que le dé Yamandú, va a depender de la performance electoral que tengamos los sectores en octubre. Pero yo soy muy optimista con respecto a eso. Muy bien. En ese tema también preguntarle, ¿cuáles, usted marcaba algunos temas para el crecimiento? ¿Serían esos? ¿Hay algún otro que usted ya lo tendría planteado como para presentar en un programa de gobierno? O sea, hay un montón de líneas de trabajo que ya están planteadas en las propias bases programáticas que el Frente Amplio ya aprobó. Ahora entramos en una etapa, después de la interna y camino a la nacional, en donde esas bases programáticas, que son principalmente orientaciones en cada política, bueno, que tengan un cierto nivel de aterrizaje en lo que llamamos un plan de gobierno. Ahí va. Ahora se están recibiendo las propuestas desde el comando, ahora desde el Frente Amplio, con el compañero Ricardo Erlich a la cabeza, para ese aterrizaje. En temas de políticas de crecimiento, como decía hoy, hay dos bloques, dos bloques principales, la productividad y la competitividad. Nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que se ha trabajado en esto, en este periodo, porque el foco, la obsesión de la gestión económica de este gobierno fue la cuestión fiscal. Dicho sea de paso, el resultado fiscal es bastante mediocre. La ministra fue al Parlamento y dijo, si van a juzgar o a evaluar nuestra política, háganlo mirando el resultado fiscal. Pues el panorama fiscal de hoy es peor que el del 2019, cuando ellos mismos decían que era un panorama catastrófico. Peor. Y va a terminar peor. Pero eso hizo que también se soslayaran políticas de crecimiento que en general requieren recursos. Impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación a la ciencia se la utilizó correctamente durante la pandemia, pero después se le retasearon recursos como a casi todas las áreas. ¿De dónde van a salir, Mario, esos recursos? Ayer lo decía Muncho, ¿verdad? Advertía esto de que están todos los políticos proponiendo un montón de cosas y nadie sabe de dónde va a salir el dinero porque está muy difícil por la falta de crecimiento. ¿De dónde cree usted que...? Por la falta de crecimiento y por un panorama fiscal malo. Un déficit, exactamente. Que evidentemente acota enormemente los márgenes de maniobra de cualquier gobierno futuro. ¿Qué es lo que proponen? Porque ustedes han hecho muchas propuestas. En general el Frente Amplio, ¿verdad? Sí, pero acá hay un tema de... Porque, a ver, en su momento antes de que el Frente Amplio gobernara, la caricatura era que la gestión económica iba a ser el talón de Aquiles de la izquierda gobernando. Y en 15 años de gobierno, esa terminó siendo una de sus fortalezas. Por lo tanto, el Frente no tiene que dar demostraciones de que operan en la política económica con responsabilidad. Y, obviamente, acá el ritmo en que las cosas pueden ir sí depende en buena medida de los recursos. Los recursos van a estar acotados porque el panorama fiscal es malo. Entonces, lo importante es tener las orientaciones correctas, y ahí diferimos largamente con lo planteado por este gobierno. Y después fijar prioridades. Y las prioridades y la magnitud y el ritmo al cual se puede avanzar va a depender, sí, de los recursos. En ese sentido, habrá que ver una redefinición de recursos, de poner prioridades quizás en lados diferentes de los que tuvo este gobierno. Acá tenemos un panorama peor, pero en un contexto donde los recursos para la educación, para la salud, para la vivienda, ahí se redujeron. Donde no hubo políticas serias de recapacitación de trabajadores y trabajadoras a la luz del mundo nuevo que hay en el marco laboral. Bueno, por ejemplo, los productores hablan del atraso cambiario, que es una situación que hace varios meses vienen denunciando. ¿Cómo se podría, por ejemplo, revertir ese tema? Con intervención del Banco Central en el mercado de cambios, como se hizo en el pasado. O sea, hoy por hoy el atraso cambiario es enorme. Ahora estos días el dólar repuntó un poco, pero veníamos de un panorama... Volvió a bajar igual el otro día, ¿no? Sí, pero veníamos de un panorama donde es el atraso cambiario más grande del siglo XXI y que ya no pudo dejar de ser el clamor de todas las gremiales prácticamente empresariales de este país. De el sector agropecuario, de la industria, de los servicios, del turismo, del sector inmobiliario, de la exportación. Y los propios informes del Banco Central que cuelgan la web muestran que hay un desalineamiento cambiario de órdenes del 13, 15%. Eso hay que ir corrigiéndolo, no de un día para el otro, pero hay que tener una visión y una política para corregirlo. Instrumentos para hacerlo, el Banco Central tiene sobrada holgura financiera como para intervenir en el mercado, que es la forma, la única forma. No es por la vía de la tasa de interés, es por la vía de intervenir en el mercado cambiario, que es un mercadito y que el Banco Central tiene la espalda financiera suficiente como para hacerlo. Esto es comprando o vendiendo. En este caso comprando de la misma manera que a principios de este gobierno ocurrió lo contrario. Esto como es un mercadito también a veces hay especulación. En los primeros dos meses de gobierno del año 2020, no sé si ustedes se acuerdan, el dólar que estaba en órdenes, no sé, de 41, se fue a 47. Sí, sí, y se temía que, claro. O sea, fue un susto importante. Y el Banco Central también decía, no, no hay que intervenir porque el mercado, ellos tienen una lógica de fundamentalismo de mercado. Al final no tuvo más remedio que intervenir porque la cosa ya se iba de mambo, digamos, y con modestísimas intervenciones en ese caso de venta. Sí, en ese caso de venta. El dólar se acomodó rápidamente. Acá es la situación inversa. El dólar está por el sótano y hay que intervenir sistemáticamente, dando la señal correcta de que el Banco Central no va a permitir desalineamientos tan grandes y estas cosas se corrigen. Sí, porque si no también se afectaría la inflación, obviamente, que todo está conectado. Todo está conectado, como decíamos hoy, las variables no pululan solas. No andan solas. Es verdad que afectaría la inflación. El tema es el cuánto y qué impacto tiene no hacerlo. El no hacerlo es parte de la explicación de por qué no crecemos y por qué no aparecen empleos de calidad y por qué no aumentamos más la exportación. O sea que la gente es lo que compra y los precios sí, pero también es el trabajo que tiene, el salario que cobra, los ingresos que tiene. Todo eso está atado. Corregir la cuestión cambiaria, que le haría bien a la exportación, a la producción, al empleo y por lo tanto a la gente, puede implicar un punto, un punto y medio o dos puntos más de inflación. Puede ser. Ahora, es un tema de compensar y sopesar. En su momento nosotros hablábamos de mantener los platitos chinos girando. Girando. Todos. Acá se le cae alguno. Nos tenemos que ir, Mario, pero antes, sin duda, tenemos que hablar de plebiscito muy cortito. Por lo tanto, usted ha dicho claramente que creía que el Frente Amplio debía tener una opinión común, debía hablar unánimemente y hoy tenemos la noticia de Pereira, donde lo que nos dice es, bueno, hay unanimidad en que vamos a dejar, digamos, que haya diversidad de opiniones y libertad de acción. Permíteme especificar un poco mis dichos. Los dichos, perfecto. Mis dichos no son de que el Frente tiene que tener una posición común. Mi aspiración es a que la fórmula tenga una posición consolidada en este tema, porque el Frente no tiene una posición común. Quedó claro cuando... El Frente hay dos temas en los cuales sí tiene unanimidad. Primero, somos contrarios a la reforma que aprobó el gobierno. ¿Por qué es injusta? Porque toda la carga de esa reforma recae sobre los hombros exclusivamente de trabajadores y trabajadoras, además de toda otra serie de elementos. Lo segundo que estamos de acuerdo, algo que el Frente definió unánimemente, es que el camino es cambiar el mapa político, por supuesto que el Frente gane, llamar a un diálogo en el sistema político y con las organizaciones sociales, con miras a hacer una nueva reforma, salvando obviamente todas las críticas que nosotros le hacemos a esta reforma, pero en el marco legal, en el marco legislativo. Creemos que la vía para donde van los parámetros de las políticas es en las leyes, no en la Constitución. Bueno, ahí hay diferencias entre varios sectores, por ejemplo, el Partido Comunista que salió segundo dentro de la interna, va a marcar seguramente su posición de aquí a los próximos meses. ¿Cómo cree que va a ser ese diálogo? No, no hay nada las posiciones, porque en paralelo a esto que estoy diciendo... No, pero me refiero a los diálogos internos del propio partido. Entendí. En paralelo surge la papeleta y los posicionamientos con respecto a las papeletas fueron explícitos y diferentes. Sí, sí, usted aclaró que usted no va a ensobrar. Nosotros y otros sectores dijimos expresamente, no acompañamos la papeleta, no vamos a ensobrar la papeleta. Otros sectores, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, impulsan sí. A la luz de esos posicionamientos, el Frente tomó, creo yo, la posición sabia o ineludible que es otorgar libertad. Igual sigue creyendo que la fórmula sí debería tener una posición común. Yo aspiro a que tengan una postura consolidada, porque evidentemente no está bueno, no fortalece al Frente que lleguemos a una elección nacional con un tema tan importante, con posturas divididas. Y sobre todo la vicepresidenta debe tener... Nunca lo había vivido, digamos. Y tiene que haber opinión, o sea, Yamandú ha dado claramente su opinión, por ahora la candidata vicepresidenta no. Es ineludible que las fórmulas tienen que tener un posicionamiento. Yo aspiro, vuelvo a decir, a que ese posicionamiento sea de una postura consolidada en ambos, pero sobre la base de que en el Frente hay posturas distintas, que va a haber libertad de acción a que aquellos que quieran ensobrar y apoyar la papeleta lo hagan y los que pensamos que el plebiscito no es el camino, no lo hagan. ¿Le hubiese gustado que acompañaran en el documento a Mieres, en la firma del documento? Eso me parece más un tema de circo político menor. Podemos hacer 200 documentos sobre 200 temas distintos, a ver quién firma y quién no firma. Acá lo que importan son las posturas políticas. Y en ese sentido, los sectores del Frente Amplio han dejado bien claras cuáles son sus posturas. Es conocido por la sociedad, por la ciudadanía que va a votar, que hay sectores en el Frente que no acompañamos la papeleta, hay otros sectores que sí la acompañan. Quedó clarísimo. Mario Vergara, muchísimas gracias por haber estado aquí, lo tendremos seguramente más adelante porque hay mucho para conversar de acá a octubre. Con mucho gusto, claro que sí.